¡Hola chicas hermosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, como siempre. El día de hoy les traigo un video, chicas, bastante, bastante interesante, ya que muchas de ustedes me han pedido anteriormente que les haga una actualización de lo que llevo en mi bolsa. Entonces, el día de hoy que estaba preparando mi bolsa, porque voy a salir de viaje el día de mañana, y la verdad es que me pareció muy padre mostrarles qué es lo que llevo en mi bolsa cuando yo viajo. Y vean, aquí tengo mi bolsa ya bien preparada, ya solo así como que para agarrarla y vámonos. El bolso que les estoy mostrando el día de hoy, por el momento, es así como que mi obsesión, y este es de la marca Teddy Blake. Les voy a dejar el link de este bolso aquí en la caja de descripción. Y también, chicas, voy a tratar de conseguirles un código de descuento. No se los aseguro, pero voy a tratar de conseguir un código de descuento para esta bolsa. Y bueno, la bolsa luce así, es un color gris oscuro, y vean, por dentro la traigo repleta. Lo que me encanta de esta bolsa es que además de ser súper bonita y súper elegante, le cabe muchísimo. Además de que la puedes utilizar así, ya sea en el brazo, o también trae una correa que es bastante cómoda. Aquí, en la parte del lado, tú puedes dejar el zipper cerrado o también puedes mantenerlo abierto. Ya es como tú lo prefieras. A mí, la verdad es que me gusta de las dos formas. Pero ahorita, no sé por qué lo traía así como que cerrado, pero vean, se mira súper bonito. Y esto hace que se vea la bolsa un toque muy diferente y también que sea un poco más amplia. Vean, así es como luce ya con el zipper abierto. Yo para traer las cosas como que más seguras, pues lo traía cerradito, pero bueno, ahorita ya lo voy a dejar así. Lo primero que les voy a mostrar que llevo aquí dentro, esto es lo que yo llevo para viajar, chicas. Digamos, yo me voy a subir a un avión y necesito una bolsa en la que le quepa, o sea, todo lo necesario, incluyendo mi computadora para así evitarme llevar cargando también lo que es el maletín de la computadora. Como va a ser un viaje cortito, como de tres días, realmente no quiero ir muy cargada. Entonces, prefiero llevar únicamente una bolsa a la cual le quepa todo, todo lo que yo necesito. Lo primero que llevo aquí dentro es mi agenda. Y esta agenda es la agenda personal. Uso una más grande para mantenerme más organizada con los videos y todo eso. Pero en la bolsa traigo esta que es más chiquita. Es muy chiquita, la verdad, pero tiene exactamente las cosas que necesito. Y si tengo alguna idea o necesito ver algo rápido, pues ya la tengo aquí a la mano. Lo siguiente que traigo son unos Kleenex. Kleenex. También llevo aquí dentro un polvito y uso este polvo o cualquiera que sea así parecido y que no sea muy caro porque de repente en los aeropuertos se ponen medio sangroncitos y te quitan ese tipo de cosas. Entonces, por eso evito llevar maquillaje en la bolsa porque una vez me tocó que me quitaran unos labiales y un polvo que yo traía MAC. Ahí mismo así los agarraron y los echaron a la basura. Bueno, no supe si los echaron a la basura o si los guardaron por ahí, pero me los quitaron. Lo siguiente que llevo son mis lentes. Y esos lentes son mis favoritos, favoritos. Ustedes ya saben, todos los de este estilo son mis favoritos, pero en este momento pues estos negros son los hilos que me encantan y son Rayfan. Y este es el modelo grande. Porque hay chico, mediano o grande, pues este es el grande. En un video ya se los había mostrado también. Lo siguiente que llevo es mi cámara de vlogs. Esta camarita es súper chiquita. Miren, casi no hace nada de bulto y la verdad es que por eso me encanta esta cámara. Lo siguiente que llevo aquí dentro es un cargador portátil. Y me encanta este, chicas, porque es un cablecito súper chiquito. No tengo que traer el súper cable acá en la bolsa. Y trae entrada para el iPhone y para los modelos Android. Que este también a la vez me sirve para cargar mi cámara. Este lo compré en Amazon. Lo siguiente que traigo son los audífonos. Y estos son de Target. Normalmente el costo era como de $40 dólares. Después los encontré en clearance por $15 dólares, creo $14 dólares. Y como se me habían descompuesto, volví a comprar exactamente los mismos. ¿Y qué otra cosa, chicas? Les iba a decir... Ah, ya se me... Ok, y esto los necesito porque en el avión normalmente aprovecho para editar. Y necesito tener unos audífonos. Porque luego pues no quiero que toda la gente esté escuchando las loqueras que hablo. Lo siguiente que traigo es el cargador de mi computadora. Y este sí, no me queda de otra más que traer pues el super cable de 2 metros casi. También traigo por aquí dos perfumes. Y este es un perfume portátil. Es súper chiquito. Ni siquiera recuerdo qué perfume es el que tengo ahí dentro. Pero este sí recuerdo. Este es el Versace, el Crystal, que es el rosita. Obvio que no viene en su empaque original. Este es como de esos que rellenan. Y también traigo una liga para mi cabello. También traigo un desinfectante. Este es de Bat & Body Works. Y traigo una cremita para las manos. Esta crema me llegó en una Ipsy. Y creo que es el tamaño perfecto para traerlo pues en la bolsa. Para no traer el super cremón. Traigo mi aro para las fotos. Mi aro de luz. También traigo mi computadora. Y la traigo súper protegida, ¿verdad? No quiero que se me vaya a rayar por eso. Y vean, de hecho hasta aquí trae un chip porque, como les digo, quiero ir editando. También tengo que sacar el chip o la memoria que tengo en esta cámara ahorita. Porque quiero editar este video. También, por último, ya lo que traigo es mi cartera. De aquí traigo lo que son los billeticos y mi pasaporte. Y ya en esta carterita, súper chiquita, nada más traigo lo que son mis tarjetas, mi identificación y eso es todo. Les voy a mostrar la bolsa por dentro, chicas, porque la verdad es que está tan bonita. Al momento que tú, o sea, tocas esta bolsa, puedes sentir la calidad de ella. Y quiero que la vean por dentro porque está súper bonita. Incluso, aunque ustedes no puedan sentirla, creo que se nota la calidad de la bolsa. En esta parte tiene el zipper y aquí para que tú guardes como cositas que quieres llevar más seguras. Por ejemplo, yo, mis identificaciones es en la parte que las he hecho. Y en la parte de acá también trae otras bolsitas que aquí es donde puedes poner tu teléfono o tus llaves. Cositas así pequeñas que también no quieres que te desbalaguen ahí en la bolsa. Y pues bueno, chicas, esto es todo lo que llevo en mi bolsa cuando viajo. Son bastantes cosas. Entonces, normalmente yo me llevaría esta bolsa que está grande y ya en mi maleta llevo una bolsa chiquita. Por si no quiero andar cargando, obviamente que allá cuando ande, ya cuando llego al hotel, pues desalojo la bolsa, ¿verdad? Y ya la traigo así como que pues vacía, únicamente cositas mínimas que son las que necesitaría para andar un día normal. Pero también en la maleta llevo una bolsa más chiquita que es para si no quiero andar cargando con una bolsa grande. Me pongo una bolsita de esas que son cruzadas y únicamente ahí pongo lo que son mis identificaciones, una pinturita, un espejo. Cosas así chiquitas también. Y pues sí, chicas, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les guste. No olviden pasar a la caja de descripción para ver el link de la bolsa. Y si es que les dejé un cupón de descuento también, las quiero muchísimo. También no olviden dejarme sus comentarios, regalarme su like, compartir este video si les gustó. Y si no están suscritas a mi canal, que no se vayan sin antes suscribirse. Las quiero muchísimo y nos vemos en un siguiente video. Bye. Comprar y dices, ¿lo compro o no lo compro? Entonces ver un video siempre ayuda. Claro que ya después están los videos que son de reviews, ya cuando uno usa más el producto. Y ya puedes ir con esa actitud.